¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a una nueva carrerita de bicis chicos Así es, vamos a ver que nos espera por aquí, en teoría tiene que ser un parkour, al menos eso espero Porque ya sabéis que me encantan los parkours y bueno, estoy aquí con mi BMX rosita, por supuesto Creando estilo de tendencia y vamos, vaya, hop, nos lanzamos pa'lante Ojo, que este truco yo en teoría pensaba que se había terminado, pero por lo visto no se ha terminado Y vamos, que la vaya a tomar por culo, sí señor Ojo, vamos pa' arriba, hacemos caballito Y venga, hasta luego, vaya hostia que me acabo de meter, chaval A ver, vamos a reaparecer rápidamente, vale, vamos, 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 vamos compañero Hop, vamos, hop, ahora sí, sí señor, ahí lo llevas Y hop, vale, perfecto, cojo ese punto, bueno, séptimo lugar, madre mía chaval Bueno, aquí ya sabéis que más o menos lo que medio me importa más es el parkour más que otra cosa Pero obviamente si podemos quedar en primera posición o buena posición, pues mejor todavía, vale Pero, ¿qué demonios hay que hacer aquí? Eh... Comor What the fuck, chaval No me fastidies, o sea, pero esto es para ponerlo GTA Hop No, 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 esta carrera era para ponerla GTA Y... Sí, 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 o sea, definitivamente, era para ponerla GTA Hop Porque la cosa está en que te caes dentro, ¿vale? Y una vez que te caiga dentro, ya se supone que... Hop Vale, no, 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 era para ponerla GTA, eh, definitivamente O sea, porque cuando te caes dentro Eh... Sobrevives, no te matas Y ya coges la bici una vez que estés dentro Pero, claro, o sea... Uf Chungo de cojones Ojo, y marcha atrás Como alguien consiga entrar O sea, de verdad que es para darle un premio Yo creo que vamos a estar ya aquí pillados, eh O sea, porque es que... Vale, vale, vale Era para ponerla GTA, definitivamente Hop Hop Vale, venga, muy buena esa, Rubenillo Vamos a ver si... Me lo consigo... Me consigo meter, porque es que... Mmm... Creo que no va a ser posible Hop Vale Creo que... Podría intentar una cosa Pero... Uff Es muy chunga Lo que quiero intentar es una cosa En el mismo salto Hop Doblarme así Y meterme, ¿vale? Se están metiendo Qué cabrones Qué cabrones, tío Se ha metido Y se ha matado No me puedo creer que se haya metido y se haya matado, tío Vale, vale, vale O sea, se puede meter, se puede meter Hop Vale, vale, vale Quizás si salto un poco antes Vale, pero la idea es buena La idea es buena Yo creo que tengo que hacer eso, chicos Creo que tengo que hacer eso Hop Así No, vale Uff Se están metiendo, tío Se están metiendo O me lo parece a mí Están consiguiendo meterse, creo yo, eh Hop No Maldita sea Vale, vale, vale Vamos allá En una de estas hay que entrar Va a estar chungo Va a estar chungo Ya lo aviso Hop Pero Se puede Porque ya están entrando todos Ah Maldita sea Me acabo de hostiar Vale, Rubenillo Concéntrate Vamos allá Hay mucha gente que lo está consiguiendo Hop Vale No Tenía que Si no era entrar así Era entrar de lado Maldita sea No sé por qué me he metido así Y no matarse Claro, hay que entrar de lado Y no matarse O sea, no sé si ha conseguido entrar alguien o no Es que creo que no Hop Vale Uff Es que la idea yo creo que es buena Pero es que tengo que inclinar más la bici Es que me va a costar Me va a costar, la verdad Pero bueno, como me salga Me marco un triunfón Hop En plan Esa es la idea, ¿vale? Vale Esa es la idea Ya la habéis pillado O sea, justo así Como lo acabo de hacer Pero obviamente llegando Y por el centro Pero vale O sea, eso Quería por lo menos enseñaros A lo que me refiero ¿Vale? Entrar justo así Pero va a ser Va a ser chungo Sobre todo si está todo el mundo delante Va a ser muy chungo Pero bueno Tengamos fe en que Les pillaré en un momento Bueno De su día Y me dejarán ¿Ves? Es que Uff Mira, yo solo Sinceramente Yo solo creo que tarde o temprano Lo conseguiría Podría conseguirlo Pero la cosa está en que ¿Veis? Efectivamente Si voy a entrar Y justo me choco con alguien Porque eso está A reventar de gente Y la entrada es bastante pequeña Creo que eso Lo va a dificultar muy mucho Ah, maldita sea En una de esas ¿Ves? Podría entrar perfectamente Pero es que Si hay siempre gente Me van a impedir Ellos mismos entrar Que no es culpa suya Obviamente Pero es que Va a estar muy chungo Va a estar muy chungo Porque Es que van a estar ellos Ahí todo el rato La verdad Es que era para poner La GTA Maldita sea ¡Vamos! ¡No! Chaval Vale, vale, vale Es que era para poner La GTA Es que es así ¡Hop! ¡Vale! ¡Buenísima Rubenillo! ¡Sí señor! No he tenido ni que saltar Tío O sea, no he tenido Ni que saltar ¡Hop! Vale, vamos ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Cómo demonios Queréis que pase por aquí Cabrones? O sea, explícame ¿Cómo demonios Queréis que pase por aquí? Y que ahora vuelva A A aparecer Vale O sea, es posible ¡Hop! ¡No! Me cago en tu vida Y en todo Tío O sea ¿Qué me estás contando? Bueno, por lo menos Yo creo que Ya hemos visto Que es posible Haciendo así No me lo puedo creer Dos veces seguidas ¡Venga! ¡Hasta luego! O sea, ya lo tengo Completamente dominado Es que lo tengo Completamente dominado Vamos allá ¡Hop! Vale Perfecto ¡No! ¡No! No puede ser verdad No puede ser verdad Tío No pasa nada No pasa nada Porque lo tengo dominado Ahora simplemente Encontrar un hueco ¡Hop! No En esta me he hostia Vale, vale No pasa nada Encontrar un hueco ¡Uf! Chaval Es chungo, eh Es chungo Pero ya hemos visto La manera de entrar Vale Y no es esta Ya hemos visto la manera de entrar Y no es esa Vale ¡Hop! ¡Ah! Hostia, chaval Que mal, por favor Lo he hecho fatal Vale Vamos a reaparecer Es que encima La cosa está en que muy bien O sea, eso me lo he pasado Pero ponte tú a pasarte lo siguiente ¿Sabes? Que no veas Tiene tela Para caer justo ahí Cago la leche Luego voy a intentarlo Sin Sin ir de lado O sea, voy a intentar saltar directamente ¡No! ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Esa bici ahí Me ha impedido entrar Si no hubiese estado de ese tipo ahí Pues hubiese entrado De lo que digo Que sin Sin gente Esta carrera sería mucho más fácil Lo que pasa es que obviamente A ver Estamos todos Pero me refiero que Realmente Se consolidaría bastante más fácil A ver, a ver Vamos allá O sea, aquí Uno de los problemas que tenemos Me refiero para no pasárnoslo Es el que Seamos tantos O sea, si fuésemos menos ¡Hop! No, maldito sea ¿Vale? No ¡Uf, chaval! ¡Qué guantazo! O sea, ¿desde cuándo una rueda Te manda a 10 metros, tío? ¡Hop! No, pero porque antes Estaba haciendo todos los malditos Saltos perfectos Y ahora no me llegan O sea, ahora directamente Es que no me llegan O sea, no tiene sentido No tiene ningún sentido No, maldito sea O sea, no tiene sentido Que antes me llegaban todos O sea, en plan perfecto Y ahora no me llegaba ninguno Vamos allá, vamos allá O sea, es que Quiero pasármelo, de verdad Tengo fe Es que me encantan los parkour Estos así chungos, tío Me encantan Mira, lo que cabrón se ha metido Ah, no, no se ha metido Se ha quedado fuera Sí, se ha metido, se ha metido ¡Ah! Quiero pasármelo, tío ¡Buah, chaval! Tengo que conseguirlo Tengo que conseguirlo Tengo fe No, ¿veis? Es que con gente delante, tío No puedo, tío Con gente delante No se puede, por favor No se puede A ver, a ver ¡Vamos! Obviamente un tapón de personas Ahí Como que es imposible entrar Vamos allá Y cada vez más gente Y cada vez más gente Y, ¿veis? Cuando justo voy a entrar Me encuentro con que Pues creo que puedo saltar Si vuelvo a entrar Creo que puedo saltar directamente Sin... ¡Ah! No, sin... Hacer lo que he hecho antes Que es donde la he liado Creo que si me voy directamente Hasta el extremo Y salto sin carrerilla Creo que puedo llegar, ¿eh? No, tío Maldita sea ¡Uf! A ver Creo que es que Sé entrar, ¿vale? Sé entrar Y sé que puedo Pero la verdad es que Con tanta gente No depende de mí ¿Vale? O sea, depende de que ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Veis? Si entro y justo Me ha matado, tío O sea, me cago en la leche Jodida ¡Oh! Por favor Es que quítate de medio, tío ¿Por qué la gente No se quita de medio, tío? En serio ¿Qué hace ahí? Con la cabeza ¿No ha visto que no se puede Ya con la cabeza? Es que se quedan ahí dos horas, tío Mira, yo ahora voy Y está todo el mundo en medio Mira, ese Para que quita saltando ahí Por favor Si no se puede Si no se puede Hay que hacerlo saltando En el mismo salto Es que no para O sea, está ahí Le veo en el casco amarillo O sea, es que Al costo me acabo de meter Vale, vale Vamos para allá Vamos para allá ¡Oh! Creo que me ha metido Sí, me ha metido muy Por el lado Y nada Me ha metido muy por el lado Tengo que meterme más recto ¡Oh! Vale, esta puede ser buena Y se convierte en Buenísima Vale, vale No pasa nada No pasa nada Carredilla Vamos allá ¡Oh! Vale, vamos Vamos, vamos Sí señor Vamos Rubenillo Lo vuelve a hacer Y ahí lo llevas Vale chicos Perfecto Vale Ahora Por favor Sí señor Ahí lo llevas Y me lo paso Venga Hasta luego Pues como siempre Chicos El rey de los parkour Ha vuelto a hacer De las suyas Vamos allá Tío Si es que Impresionante Ojo, ojo Que el parkour Que el parkour No ha terminado todavía Vamos a ver Que eso era Lo primero Pero que Que todavía no ha terminado Que todavía nos quedan 30 puntos Chaval 30 malditos puntos Ojo, ojo Que si Le ha pasado este Tú Que este se lo ha pasado Me cago en la leche Que no soy el único O sea Que eso de ir primero Nada Había hablado Antes de tiempo Vamos allá Hop Vale Vale Ahora El problema va a estar aquí Hop Es que el problema va a estar aquí Tío Esto va a ser chungo De que narices Llegar al primero Va a ser fácil Lo chungo va a ser Llegar al siguiente Lo chungo va a ser Llegar al siguiente Hop Es que va a ser muy chungo Hop Uf Madre mía Madre mía Lo veo chungo Lo veo chungo A ver A ver Vamos allá Pero bueno Ahora por lo menos Madre mía Este se ha bugueado Tío Míralo Hop Hop Ay Dios mío Casi He tocado He tocado la plataforma He tocado la plataforma Vale Creo que tengo que saltar mejor Hostia Eso sí Si llevamos tan pocos puntos No quiero saber Cuanto va a durar la carrera Porque madre mía Hop Vale Hop No Tío Me cago en la leche Jodía Vamos allá Venga 11 minutos Tío 11 minutos Y nos quedan 30 puntos Venga la leche Si es que no me lo quiero ni imaginar Hop Hop Hostia que se le ha pasado Que cabrón Que se lo ha pasado Tío Que se le ha pasado Bueno a mí me da igual Si con qué edad Segundo Con pasarme el parkour Realmente me he pasado La zona anterior Ya demuestra Calidad Yo creo O sea Hostia Que no se le ha pasado ¿Cómo? A lo mejor ha pasado Por debajo del punto Hostia que putada será O sea Eso sí una gran putada Si le ha pasado eso Realmente Vale Ya somos tres Me cago en la leche Ya somos tres Esto ya no me gusta Hop Hop Si 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 Hop Vamos allá Si señor Me pongo primero Pues tiene pinta De que ha pasado Por debajo del punto Y no se le han dado O algo así Por el estilo Venga Chicos Me lo he pasado Ahora sí que sí Primero de nuevo Y vamos para allá De momento Quiero coger todos los puntos Que pueda Antes de que venga Nada difícil Porque Es que son 30 puntos Lo que nos queda O sea Vamos allá Hop Vale No Hostia Chaval Vale Vamos allá Voy a hacerlo sin carrerilla Hop Vamos Es que sí señor Ojo Madre mía Tú Esto que me salgo Por favor Hasta sin carrerilla Tío Madre mía Chaval Venga vamos De momento ellos Creo que todavía No se han pasado tampoco Estamos En el 15 de 37 Vale perfecto Esto ya va avanzando Vamos cogiendo todos los puntillos Así que parece que de momento No quiero gafarlo Pero parece que de momento Lo más difícil Hop Vale Vale Sí señor Hop Y ¿Dónde está el punto? Aquí Vale vale Está aquí el punto Me había asustado Ojo ojo Por aquí Hay que subir por aquí Vale madre mía chicos Es que luego En serio Porque la gente Es en plan Odio los parkour de bici Demas cosas Pero es que a mí Me encantan tío O sea lo digo en serio tío Es que creo que son las mejores carreras que hay Y las más divertidas De verdad O sea Vale hay algunas que con coches Están muy guapas Vale Pero es que con las bicis No sé tío Es que me gustan mucho En serio Me encantan de verdad Por eso Normalmente suelo traer tantas La verdad Con carreras con suscriptores Suelo traer tantas Youtuberías no tanto Porque como digo Hostia que salto que hay que dar aquí Como digo Pues a ellos no les suele gustar Tanto y demás Pero por eso siempre hablo hecho Carreras para jugar con vosotros Y demás En parkour de bicis ¡Hop! Ahora sí Madre mía Que saltaco Acabo de pegar Hostia que guantazo Acabo de pegar también Eso es verdad A ver cuántos puntos Metidos de 37 Vale está quedando poquito Así que perfecto Bueno poquito Que todavía quedan unos puntos Pero me lo voy pasando De momento ¡Hop! Vale me voy a dar contra el hierro Pero no pasa nada Sin problema Rubén y yo Y hop Ahí lo llevas Vale perfecto Venga 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 Madre mía tú Que no Es que voy a ganar Yo creo que ya seguro Salvo que ¿Por qué digo nada? Es que soy tonto tío O sea ¿Por qué tengo que decir nada Antes de tiempo? Mirad con lo que me acabo de encontrar O sea Es que no entiendo Por qué tengo que hablar Soy tonto tío O sea Es que digo Verás como lo digo ¡Hop! ¡Ojo chaval! Que madre mía tú Que guapo O sea Me encanta Es que me encanta tío Por este clase de cosas Me encantan los parkour tío ¡Hop! ¡Ay! Me ha faltado fuerza Vale vale Me ha faltado fuerza simplemente Pero vamos para allá Voy a coger más carrerilla A ver esto por aquí ¡Hop! Vale Vamos para allá Vamos para allá Rubén y yo Confío en ti ¡Hop! ¿Qué dices? Que montándome que tío Chaval Vale 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 No pasa nada No pasa nada Saltamos aquí Y ¡Hop! Vale no Necesito más carrerilla tío Me cago en la leche Necesito más carrerilla Ojo que no me cojan ya eh Ojo que no me cojan Que todavía no he ganado nada Vale Pero por qué no Sí, sí, sí Vale Chaval Madre mía Cómo me ha dejado ese salto tío O sea Madre mía chaval Estoy Yo creo que me he puesto a sudar Nada más que con ese salto De verdad Vale perfecto Nos lo hemos pasado Joder Qué guapos que están los saltos De esta carrera Lo digo en serio Me encantan tío O sea es que Mira que hay parkour de bicis Y los hay chungos Los hay guapos Pero este Os lo digo en serio Que me está encantando eh Lo digo de verdad Los he visto guapos Y luego está este O sea No voy a decir En plan el más guapo De mi historia Nada por el estilo Pero que Porque he jugado muchos Pero que está muy guapo eh O sea vamos a ver Las cosas como son Está muy muy guapo Vale por aquí Ojo que aquí Hay que hacerlo Vale 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 Perfecto Venga para arriba va Ojo vamos a ver Aquí A ver a ver a ver Hop No vale No ¿Por qué saltas ahora? Me salta la media hora tío Vale Venga hasta luego Vamos a reaparecer Porque madre mía A ver a ver esto No es fácil eh No es fácil Ojo que todavía me ganan eh Porque he visto Que había alguien por ahí Vale vamos para arriba Vale perfecto No Tu tío Que todavía me adelantan eh Se está acercando En el minimapa O sea lo estoy viendo Y se está acercando No sé a cuánto tiempo estará Bueno tres minutos Hop Vale perfecto Esto Vale iba a decir esto Sin problemas ya Es que por qué habla Rubenillo Antes de tiempo Es que no lo entiendo tío Que maldita manía Todavía me ganarán y todo eh O sea todavía Odigo que me ganarán y todo Hop Vale 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 Esto ya está Esto ya está Vamos para arriba El problema lo tengo aquí O sea si es que el problema Lo tengo aquí Hop Vale ya está O sea no tenía Que saltar Me cago en la leche Rubenillo por favor tío Vamos tío Si yo creo que no es tan difícil Realmente es porque ya Estoy bloqueado en plan No me lo paso Pero yo creo que realmente No es tan difícil Venga muy buena esa Si señor Hop Pero tío Rubenillo tío Que hace con tu vida Hop Vale ni me salta directamente Mira me salta Habéis visto Habéis visto He dicho hop Cuando yo le he dado a saltar Vale pues mirad cuando ha saltado el tío O sea es que Lo de GTA no es normal Os lo digo en serio Que no es normal O sea salta cuando quiere tío Es que no es normal De verdad Vale Tú tío Me estás diciendo en serio Que ahora me van a ganar la puta carrera Porque estoy aquí pillado Estas cosas Me dan una rabia Es lo que tienen los parkour de bici No pero yo que sé Pero Vale 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 No te pongas nervioso Hop Vale Vale no 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 Pero por qué te vas Pero por qué te caes Por qué te caes Es que no lo entiendo O sea estoy tranquilamente Freno Y él se echa para adelante O sea es que No lo entiendo Hop Vale Vale vamos para arriba Por favor no te caigas Por favor te lo pido Vale Esta puede ser buena Esta puede ser buena Chicos Y Por fin Si señor Madre mía Vea Reparezco Ya está Por fin tío Madre mía Lo que me ha costado Pasar por ahí Lo digo en serio O sea me ha costado la vida Será posible Venga Enhorabuena Nada Todo tu ritmo Todavía Llegarán Le veo ya en el minimap O sea todavía llega Y me gana y todo Hop Vale Madre mía Chaval que controla Ahí Por donde hay que ir No fastidies Me ganan O sea es que me ganan Es que lo veo Es que veo que me ganan Vamos allá Vamos allá Vale Tranquilo Rubenillo Tú tranquilo tío Tú tranquilo O sea tú no te pongas nervioso Por favor eh No Vale Si 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 señor Si nena Si Que dices Que 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 tengo que llegar Hasta donde Venga chaval Que se les ha ido O sea Que demonios Ha fumado esta gente Pero que dices He llegado flojísimo De fuerza O sea me está diciendo Que tengo que pasármelo Todo del tirón O como está el tema Vale Ni de coña O sea es que ni de coña A ver a ver Del tirón no Pero la última si O sea la última Tengo que hacerla Cogiendo carrerilla Y demás Rubenillo tío Tienes al rival aquí O sea que quieres que te diga Como no te des prisa Te toca O sea te Te Jode vivo O sea llevo primero Toda la maldita carrera Oh Vale Vale Preparado Preparado Rubenillo Yo sé que sí Lo estás Yo sé que lo estás Yo sé que lo estás Yo sé que lo estás Pero que dices chaval Pero que dices chaval Que dices Como cojones pretenden Que llegue ahí Si he llegado a máxima potencia Tío O sea he llegado A máxima velocidad O sea Que me Tengo que hacer esto Ya del tirón O como está el tema O sea tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo así Es que no hay otra Así Así Tal cual Vamos 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 Pero que no llega Que no llega Que dices aquí A este tío le ha faltado Un trozo de rampa O algo O sea Pero lo estáis viendo Que no llego ni por asomo O sea Pero que ni por asomo O sea yo creo que esto Ya me lo voy a pasar En plan del tirón Todo el rato En plan Ya lo probo No pero en serio O sea le voy a coger ya Hasta el truco De pasármelo rápido Pero que vosotros Habéis visto ese salto Tío O sea que es imposible Que no sé que se han fumado A la chaval Ahora me pasa de largo Vale tengo esperanzas En que me adelantarán Y me ganarán Y ya está O sea Y yo podré tomármelo Con calma Porque ahora mismo Me está poniendo la presión De ganar o no Y tengo la esperanza De que me van a adelantar Me ganará Y entonces yo ya Tranquilamente me lo pasaré Hasta que quede el último Vamos allá Ojo Venga venga Tú tranquilo Rubenillo Venga Cuanto más Pues lo digo en serio No sé como demonios Pretenden que me pase Eso tío Pero No sé O sea es que no Ahora mismo no No caigo en que cojones Quieren que haga con eso O sea Eh chaval Vale Vale No llevo suficiente carrerilla Está claro Es que ni de coña Chaval Pero si es que ni de coña Tío O sea Aquí hace falta una moto Por lo menos Madre mía tú 22 minutazo Y otros 22 Para estar aquí Porque me da a mí Que esto no Venga Hola Sí Es la bici gravitatoria La bici gravitatoria La llamaba Madre mía Vamos allá Vamos allá Oh Vale Hay que pasárselo Del tirón ya Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos Sí No Pero ¿Qué dices? Por favor ¿Qué te pasa en la cabeza? Tío ¿Qué le pasa en la cabeza al creador? Por favor Para hacer eso Pero ¿Cómo demonios me lo tengo que pasar? O sea A lo mejor tengo que inclinar la bici para adelante Es que la he echado para atrás Y el personaje se ha quedado parado Yo para mí que tengo que saltar Y echarla para adelante Porque creo que saltando He llegado a la altura suficiente Pero la he echado para atrás Y ahí creo que la he cagado O sea Creo que la he cagado O sea Clarísimamente Además Vale Me va a coger este ya Me va a coger este ya O sea Ya está aquí Básicamente O sea Ya está aquí Vale Ojo Cuidado tú Vale Ya está aquí conmigo Así que a ver Si él consigue pasárselo Venga Enhorabuena No podías pasar en otro momento Vale Ojo que esta puede ser buena Ojo que esta puede ser buena Ojo Pero que dices Es que no Vamos a ver Vamos a ver Si hago caballito No llego ni de coña Si salto No llego ni de coña Ahora es cuando se da cuenta De la triste realidad Todavía nos coge el tercero Y el cuarto Y el quinto O sea No Ahora sabéis lo que pasa Que me ha jodido el respawn Yo antes salía recto Todo el rato Y simplemente tenía que salir recto Ahora al ser dos Me ha jodido el respawn ¿Veis? Antes salía en esta posición Todo el rato Vale Vamos allá Hop No 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 Vale La gente ya está empezando a abandonar O sea Éramos nueve Y han abandonado dos ¿Por qué? Pues es obvio Porque estarán todavía pillados En el principio Y no se lo pasa ni de coña Hop Vale Esta es buenísima Buenísima Rubenillo A ver ¿Qué demonios tío? No sé cómo demonios llegar hasta ahí Lo digo en serio Es que si salto Pierdo potencia Muchísima de más Y si hago caballito Tampoco llego Pero es que no sé Pero es que en teoría Con el salto Debería llegar Vale Vamos a probar Hop Vamos a ver Vamos a ver Que piense Voy a hacerlo sin saltar ahora ¿Vale? Me la juego Voy a hacerlo sin saltar Vamos allá Quiero probar Maldita sea tío O sea Ni 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 esto pasó Es que el respawn este Me ha jodido la vida tío Me ha jodido la vida el respawn Vale Vale Esta puede ser Buenísima 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 Para irte para afuera A ver Vamos Bueno la cosa está en que Igualmente la carrera no acabará Hasta que no entremos cuatro O sea Han abandonado dos Pero es que hasta que no entremos cuatro Esto va a ser la hostia Vale Esta puede ser Vale No voy a saltar No voy a saltar Hop Míralo tío Míralo tío Y si me echo para adelante Todavía no he probado ni una sola vez A echarme para adelante En plan Desde el salto Me refiero No sé si me explico En plan Hacer cabellito Y Directo para adelante Creo que es lo único Que todavía no he probado Así que voy a probarlo Vamos allá Esto por aquí Madre mía Maldito parkour tío En qué hora dije Que me encantaban Los parkours difíciles Por favor En qué hora dije Que este parkour Me molaba Hop Es que además ¿Sabéis lo que pasa? Que creo que encima Va a ser una putada Porque si llego En plan Pasando por debajo O lo que sea Me bajo del mucho Porque si llego A lo mejor no me lo da Porque paso por debajo Y eso Va a ser Una auténtica putada La verdad Maldita sea Vamos allá Venga Rubenillo tío Yo confío en que te lo puedes pasar Vamos Rubenillo Coge la primera Claro que sí Buenísima esa tío 26 minutos Y creo que llevo 25 en este punto Nada más No hombre Es broma Pero Uf Pero llevo ya un ratillo aquí Es que chungo tío O sea Vale Hop Vale Esta ¿Qué? Pero si que ha ido rectísimo tío O sea Que ha ido rectísimo Por favor ¿Qué me estás contando? ¿Se lo habrá pasado el tío? No No se lo ha pasado Hop Vale Venga Buenísima Rubenillo Para afuera Vale Vamos a concentrarnos ¿Vale? Voy a hacer un intento Así sin hablar Sé que va a ser difícil Pero Y efectivamente Como he hablado Pues nada No me lo he pasado Pero quiero concentrarme Voy a intentar un intento Sin decir nada ¿Vale? Vamos allá Yo sé que puedo Vamos allá Claro que sí Venga Para afuera Madre mía Chaval No consigo Pasármelo A ver A ver Vale ¿Qué? ¿Y esa hostia? Pero ¿de dónde me ha caído? Si me ha caído de encima Viniendo desde adelante Parecía o algo así O sea Ha sido súper extraño Claro Rubenillo Madre mía tío A ver si ahora no voy a coger ni esto Me cago en la leche Por favor Maldito respawn Que me lo ha jodido Y vale Vamos para allá Hop Vale Esto por aquí No Tu tío A ver A ver A ver Vale Buenísima Rubenillo Por favor Lo único que quiero es Intentos O sea Intentos No Lo que no me gusta es Gastar muchos intentos Lo que es aquí ¿Vale? Y no pasarme esto Y luego intentar pocas veces Lo que es realmente lo importante Que es lo del punto O sea Lo que quiero es esto Intentar muchas veces esto Vale Si salto aquí ¿Aquí puedo saltar? Vale Puedo saltar Hop Vale Para coger más carrerilla Hop No sé cómo de cerca he estado La verdad No sé cómo de cerca he estado Porque no he puesto la cámara de lado Pero Me da a mí que tampoco he estado muy cerca Hop No me atropelles compañero Que me pones nervioso Nervoizo me vas a poner Vale Nada No me lo paso Por favor Que no me lo paso Tu tío Concentración Vamos allá Vamos allá Rubenillo Tú puedes Ánimo Rubenillo Yo sé que puedes Vamos Tú puedes Rubenillo Vamos allá Es que lo peor está En que como digo Tenemos que pasarnos lo cuatro O sea Para terminar la carrera Pero si no No termina tampoco Hop Vale Esta puede ser buena Esta puede ser buena Porque lo digo yo Vamos allá No Me cago en tú ¿Qué dices? O sea ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Veis por qué quería estar solo aquí? Es que tío O sea Ya me ha jodido todo ese intento Que estaba ahí en la rampa No sé si llegaría o no Probablemente no Pero y si sí O sea Y si sí Pues ya Me he quedado sin ese intento Tío Maldita sea Qué rabia tío Qué putada Es que por eso no me gusta Hacer las cosas así difíciles No me gusta hacerlas con gente O sea En el sentido de que Prefiero que estén en otra parte Que ellos lleguen después O haberse lo pasado antes Me da igual Y llegar yo después Pero me refiero a eso tío Se lo ha pasado Se lo ha pasado Qué cabrón Qué cabrón Cómo se lo ha pasado tío Cuántos puntos quedan Claro Si es que está ahí la meta Cómo te pasa Cómo se lo ha pasado tío No me he fijado No me he fijado Sí Pero si es que no lo cojo tío Es que yo no llego ni de coña O sea Yo no llego ni de coña Bueno El parkour ya Ganar no he ganado Vale O sea La victoria ya no me la llevo Pero que me lo quiero pasar O sea Es que Me lo quiero pasar Sea como sea Vamos allá Confío en mí Vale Oh chaval Chaval Tu tío Hop Hop Pero si es que no Si es que además Es lo que digo Que aunque llegase Yo creo que pasaría por debajo Igualmente Aunque llegase a la distancia correcta Ahora lo bueno es que voy a estar Respawnando otra vez bien Así que genial Pero como digo Yo creo que es que ya Aunque llegase No iría a la distancia correcta Vale Vale Esto ya Me lo paso Hop Chaval Y como pretenden que haga eso Tío O sea Como pretenden que haga eso A ver O sea Ya es como demonios Se le habrá pasado Tío Porque no le habré mirado Al juego simplemente Iba rápido A ver si no ha hecho nada Con la bici Voy a probar a no hacer nada Con la bici Vale En plan Bueno Acelerar Hop Y no llego ni la mitad Madre mía Chaval No podría estar el respawn Por lo menos En el último de estos O sea En el último La última corredera De estas Como se llame Tío Podría estar ahí Es que Por lo menos Habría más intentos Y ya está Vamos allá Rubenillo Vamos Yo confío en ti Ahora vais a estar oyendo De la mogollón Porque tengo el bando En plan al lado Porque me lo quiero pasar Tío Voy a dejarlo un poquillo Pero bueno Pero En serio Tío Vamos allá Vale Vamos Hop Vale Esta Vamos Vamos Hop Es que Es que No llego Tío No llego Tío No llego Tío ¿Cómo lo hago? Tío ¿Cómo lo hago? Seguro que me decís Pues haz no sé qué Haz no sé cuánto En los comentarios Segurísimo Segurísimo Tenías que inclinar Hacia adelante Tenías que inclinar Hacia detrás Tenías que saltar Hacia adelante Hacia detrás O sea Seguro que en todos Los intentos O sea En todos He hecho de todo O sea He saltado hacia adelante He saltado hacia detrás He inclinado la bici Hacia adelante He inclinado hacia atrás He saltado inclinando La bici hacia adelante O sea Haciendo caballitos Me refiero He hecho de todo Ya tío A ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Hop No Maldita sea Quiero el puto respawn Alante tío Es que también Son ganas de joder Poner el respawn aquí Tío Porque te toca Pasártelo todo Cada vez Y eso Sinceramente Son ganas de joder Vale ¿Veis? ¿Por qué no podían Poner el puto respawn Atrás tío? Y ya está En serio Que pongan el puto respawn Ahí y ya está Tío O sea Atrás Digo En el último La última plataforma De estas La última pasarela Y ya está Tío Y no tocaría tanto Los huevos ¿Vale? Hop Venga Hombre En serio A ver si ha hecho La cerda de algún tipo No, no la ha hecho Vale No se puede Vamos Rubenillo Que tú puedes Yo confío En que me lo voy a pasar Tío O sea Confío Es que confío No puedo haber llegado Hasta la meta Y rendirme aquí Sé que vosotros Estaréis diciendo Por favor Te lo has pasado todo Rubenillo Has sido capaz De pasártelo todo El parkour El primero Antes que nadie Eso Eso se merece Que seas el puto amo Ya lo sé chicos Ya lo sé O sea De verdad Pero O sea No me puedo creer Realmente es que ha sido así Me ha adelantado O sea He ido primero Toda la carrera Todos los puntos Me lo he pasado Antes que nadie Pero este último Le ha dado tiempo A adelantarme Y a ganarme Tío O sea Me ha ganado En el último Maldito punto Y no consigo pasarme El último punto De la carrera Tío O sea Es que es el último Es el último O sea Hay dos Pero bueno Están pegados O sea Que no cuenta Y está la meta Ahí O sea Realmente Esto es lo Lo último Ya está Y me gustaría saber Cómo demonios Se le ha pasado Vamos ahí Sí señor Toma ya Me meto en la meta Y a tomar por culo Ahí lo llevas Madre mía tío O sea Lo que tenía que hacer Realmente Era únicamente Caballito O sea Solamente Chicos Lo digo por si alguna vez Os topáis con esta carrera No tenía que saltar Caballito Ni hacia delante Únicamente Lo que tenía que hacer Era caballito Todo el rato Y inclinarme Hacia detrás O sea Caballito Inclinado hacia detrás Todo el rato Y ya está O sea No he hecho nada más Simplemente caballito Inclinado hacia detrás Y me lo he pasado Así que Por fin Vamos allá No he ganado Maldita sea No haber descubierto esto antes Pero bueno No importa El caso es que El parkour me lo he pasado Que es lo importante De estas carreras Pasárselo Y he terminado en segunda posición Que tampoco está nada mal Éramos nueve Recuerda al principio Han abandonado dos Y he terminado en segunda posición O sea que está de putísima madre Sinceramente No sé que está haciendo este tío Estoy intentando Hacer la guarra De algún tipo Así que como digo Lo he pasado Chicos He terminado segundo Pero lo más importante Es que me lo he pasado Como digo Oh chaval Ahora se lo ha pasado Así que Espero que os haya molado Un mogollonazo Chicos De verdad También por supuesto Enhorabuenísima Al primero Al campeón Que se lo ha pasado A Magic Jabat O Magic Jabat Como prefieras Enhorabuena por él Que se lo ha pasado también Junto conmigo Así que un saludazo para él Y lo dicho chicos Si os ha molado Este pedazo de carrera Completamente chungo Se agradecería mogollonazo Que dejaseis un pedazo de like Que la verdad Que estaría muy bien Y por supuesto Chicos Para todos los que No os hayáis suscrito Al canal Recordaos que podéis hacerlo Pinchando por ahí abajo Donde pone suscribirse Para estar atentos A todos los vídeos Que tenéis en el canal Y también recordaros Que tenéis mi crew Abajo en la descripción Así que podéis pasar por ahí Si queréis participar En estas carreras Así como mi twitter Que es por donde aviso siempre Y también para terminar Con el poquito de spam Vamos a decir Que tengo mi canal secundario En la descripción En el que subo vídeos Todos los días Vale Vídeos diarios Así que si queréis Pasaos por ahí En el que subo minecraft Si os mola Y lo dicho chicos No me enrollo más Espero que os haya molado Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós